Hola, ¿cómo estás? Bien. Hoy comenzaremos una nueva semana de estudio con el tema expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y el versículo para memorizar de la semana, Efesios 2, 13 y 14, que dice Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Imagínate caminando hasta las puertas de una iglesia en busca de Dios, pero antes de que puedas entrar, te detiene. Eres excluido en base a quién eres o dónde naciste o el color de tu piel. Puede parecer imposible hoy o impensable hoy, pero este escenario nos ayuda a entender lo que muchos gentiles experimentaban en el templo de Jerusalén, donde eran marginados y separados de los demás. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz transformó esta realidad y eliminó la separación. Verticalmente la cruz nos reconcilia con Dios, deshaciendo la distancia que el pecado había creado entre nosotros y nuestro Creador. Horizontalmente, las barreras entre los pueblos fueron derrubadas por la cruz de Cristo. Estamos unidos en paz. Este es el propósito de Dios. Donde había dos grupos, judíos y gentiles, ahora hay un solo pueblo formado por el amor de Dios y unificado por el Espíritu. Esta verdad es tan irrelevante hoy como lo fue en los tiempos de Pablo. Vivimos en un mundo donde la exclusión y la discriminación son aún muy reales. Hay personas que tienen tanto miedo de que la iglesia se contamine que rechazan a los pecadores que se acercan en busca de un cambio de vida. Debemos tener los brazos abiertos para recibir y acoger a todos. El poder de Dios transforma vidas. Así que no debemos exigir que las personas ya lleguen transformadas en la iglesia para entonces ser aceptadas. Reflexiona sobre este poderoso mensaje. Piensa en las barreras en tu vida que pueden ser contra personas de diferentes orígenes étnicas, nacionalidad, culturas, religiones. Deja que la cruz de Cristo rompa estas barreras y traiga reconciliación y paz. Seamos la iglesia que refleja esta nueva humanidad donde todos son bienvenidos y valorados para hacer parte del cuerpo de Cristo. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Adiós.